Bienvenidos a Norte de Extremadura Redes. ¿Te apasiona la naturaleza, la aventura y descubrir nuevos lugares fascinantes? Entonces estás en el lugar correcto. En nuestra página de Facebook te llevaremos a explorar el increíble paisaje de la región norte de Extremadura. Imagínate caminar por senderos rodeados de exuberantes bosques, contemplando cascadas majestuosas y disfrutando de vistas panorámicas de montañas imponentes. En Norte de Extremadura Redes te mostraremos los rincones más bellos y ocultos de esta región llena de magia y encanto. Nuestro equipo de apasionados exploradores se dedica a recorrer cada rincón de Extremadura, buscando los lugares más sorprendentes y compartiéndolos contigo a través de fotografías y vídeos espectaculares. Si te gusta la fotografía, encontrarás en nuestra página una gran inspiración para capturar momentos inolvidables. Pero no solo queremos mostrarte la belleza natural de Norte de Extremadura, sino también su rica cultura y tradiciones. Compartiremos contigo las festividades populares, la gastronomía local y las historias fascinantes de los habitantes de la región. Conocerás a las personas que hacen de este lugar un destino único y especial. Además, en Norte de Extremadura Redes nos encanta fomentar el turismo sostenible y responsable. Te daremos consejos e información sobre cómo disfrutar de la naturaleza de manera consciente, respetando el entorno y contribuyendo a su conservación. Si te encanta la aventura, la naturaleza y descubrir lugares nuevos, únete a nosotros en Facebook y sé parte de la comunidad de Norte de Extremadura Redes. Juntos exploraremos, aprenderemos y nos maravillaremos con la belleza de esta región. Prepárate para sumergirte en un viaje inolvidable. Te esperamos en Norte de Extremadura Redes, donde la magia y la aventura se encuentran. Síguenos en Facebook y descubre el norte de Extremadura como nunca antes lo has visto.